¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal coleccionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video, a esta parte 2 buscando las figuras de McDonald's del 50 aniversario de Disney World. Antes que nada, gracias por haberle dado click a este video y espero que se encuentren muy bien, muy chido donde sea que estén. En esta ocasión voy a regresar primero al McDonald's del último video para buscar las figuras de Timón y Pumba que ahí estaban. No son de Pixar, pero es una película que siempre me ha encantado y claramente pues también quiero conseguir a Simba y el resto de figuras de las películas de Pixar. Así que sin más que decir, acompáñenme al siguiente McDonald's. Bien amigos, ya me encuentro camino al siguiente McDonald's esperando tener éxito y encontrar alguna otra figura de Pixar. ¿Solamente tienen esto? Ah, ok. Es que esto ya lo conseguí. Gracias señorita. Y bien amigos, como pudieron escuchar, en este McDonald's no tuvimos éxito ya que tenían piezas que pude conseguir en la cacería anterior. Tenían la figura de Soul y otra Bo Bip. Así que si están buscando a Joe Garden, visón de Veracruz, pues en el McDonald's del centro la tienen. Run. Bien amigos, ya me encuentro en uno de los últimos McDonald's de mi ciudad. Casi he recorrido ya todos y espero tener éxito encontrando aquí por lo menos alguna otra pieza de Pixar. Hola, buenas amigos. ¿Qué juguetes tienes de la cajita? ¿Verdad? ¿Qué juguetes tienes de la cajita? Estos de momento. Bien amigos, como lo pudieron ver en el anterior clip, pude conseguir la figura de Nemo que no pensé encontrar, por lo menos en este McDonald's. Para mí, esta cacería está siendo un completo éxito. Que anteriormente regresé por la de Timón y Pumba, pues ahora teniendo la de Nemo, solamente me hace completar a Dory y a Simba. Ahorita me encuentro camino al último McDonald's para ver qué figura puedo encontrar. Tengo en mente comprar una cajita más porque ya es demasiado por esta cacería. Así que continúen viendo este video. Run. ¿Qué juguetes te quedan de la cajita feliz? ¿Qué juguetes te quedan de la cajita? ¿Qué juguetes te quedan de la cajita? Solamente eso. Ah, ok. Sí, estos ya los conseguí. Gracias. Bien amigos, después de ir a todos esos McDonald's, como pudieron ver, pude conseguir la figura de Nemo y las dos de Timón y Pumba. Desafortunadamente ya no pude encontrar ninguna más de las que me interesaron. Y en esta cajita feliz tengo las seis figuras que conseguí. Y así que procederé a mostrárselas y hacerles el unboxing, ya que he vuelto a ir a algunos McDonald's y encuentro las mismas figuras de siempre. No sé, las más chidas o las que me interesaban ya me las ganaron. Pero pues seis de diez es un buen número. Ya las demás espero comprarlas por Facebook o no sé, en algún otro lado que las encuentre. Porque sí quiero conseguir las diez. Así que continúen viendo el video para ver las figuras. Iniciando con Pumba, el empaque todo normal como el de un juguete de McDonald's. Y aquí podemos ver la base. Qué chido es ese detalle. Las ilustraciones son reflectivas. Y con el movimiento podemos verlas de día y de noche. Ese detalle me encantó. Y aquí tenemos a Pumba, un personaje muy icónico y una figura muy bonita. Los colores están bien plasmados y es una pieza bastante cool. Continuando con su gran amigo Timón, vemos que este viene con la misma base, con el árbol de Animal Kingdom. Y aquí la figura de Timón, sencilla pero bastante bonita también. Los colores que utilizaron para estas figuras me gustan mucho. Ya pueden cantar Hakuna Matata juntos. Bueno, falta Simba. Por lo menos a Timón y a Pumba ya los tengo. Ahora pasando con una de Pixar, la figura de Nemo. La cual también trae la base verde de Animal Kingdom. Me encantan estas bases. Y el juguete también está muy chido. Podemos ver el detalle de su aleta pequeña y los colores muy bien plasmados. Además de estar sujeto a una pequeña base que simula no sé si agua o arrecife o qué cosa. Pero también está bastante chida. Buscando a Nemo es una película que siempre me ha encantado y me urge a Dory. Muy chida figurita. En la parte de atrás vemos el nombre de la atracción que es Animal Kingdom. Continuando con otra figura de Pixar tenemos a Miguel de Coco. Esta está siendo mi favorita hasta el momento. Vemos que la base es azul y también la ilustración es reflectiva. Como todas. La verdad desconozco las atracciones de Disney World. Pero se ve muy chido donde está. Y la figura también está bastante genial. La guitarra está muy bien detallada. Y la figura de Miguel se parece muchísimo a la animación. Coco es una película que siempre llevaré en el corazón. No sabía que había salido una pieza de Dante. El Cholos Quintle. Desafortunadamente no lo pude conseguir pero la necesito. Esta figura de Miguel es una muy bonita pieza. En la parte de atrás vemos el nombre de la atracción. Como gran fan de Toy Story tenía que conseguir esta Bow Bip. Con el diseño de la cuarta película. La base de esta pieza nos viene con la ilustración de una parte de Disney Hollywood Studios. Y de igual manera la podemos ver de día y de noche. Pasando con la figurita se ve bastante bonita. Algo que me agradó mucho es que el traje y demás tengan un terminado mate. Y las partes del cuerpo brillen. Como es una muñeca de porcelana. Bastante chido ese detalle. Así como también el trajecito tiene ciertos detallitos a lo largo de él. Viene sujeta a su bastón y claro que le hace falta a Woody. Que espero conseguir sí que sí. Es una pieza que no podía dejar y me alegro bastante haberla encontrado. Y para finalizar pero no menos importante. La figura de Joe Garden de Soul. Esta pieza me encantó y me alegra mucho haberla conseguido. También viene con base amarilla de Hollywood Studios. Pero con otra ilustración. Como les digo desconozco de Disney World. Pero se ve bastante chido. Y la figura también está muy genial como la diseñaron. No sé por qué viene con la cabeza hacia atrás. Pero parece que se puede mover. Se parece bastante a la animación. Y lo que me tiene encantado es como pusieron las teclas del piano. Bastante chido. Así como también el detalle del asiento. Tiene lentes de sol. Pero no importa. Para mí está muy chida esta pieza. Atrás de estas figuras vemos el logo de Hollywood Studios. Y bien amigos. Esto sería todo por parte de este video. Aquí concluye esta cacería. Tras estos juguetes de McDonald's. Por el 50 aniversario de Disney World. Desafortunadamente aquí en mi ciudad no pude conseguir las demás de Pixar. Pero próximamente espero conseguir los que me faltan por otros medios. De momento estoy muy contento con estos. Mi figura favorita hasta ahora es la de Miguel. Pero todas están muy chidas. La verdad que para mí estas figuras que McDonald's sacó me parecieron muy buenas. Y es una colección bastante variada. Aunque las de Marvel no me interesaron tanto. Si las encontraba las iba a comprar. Pero nunca las vi. Gracias por haber llegado hasta aquí y por haber visto este video. Si te gustó te agradecería que me ayudaras regalándome tu grandioso like. Te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Espero que ustedes hayan conseguido las piezas que querían. Y espero que se encuentren muy bien, muy chido donde sea que estén. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.